Kirsten Dunst se ha unido a la tendencia coquette para la alfombra del estreno de la cinta Guerra Civil en Londres, pues para la ocasión optó por un vestido de satén azul pálido de Dice Kayak con cuello Peter Pan y un cinturón con lazo negro. Dunst añadió un par de tacones abiertos y aretes dorados y completó su look con un reloj Chanel con cadena de oro. Este estilo coquette está resultando popular este año con faldas amplias, encajes, flores y tonos pálidos que arrasan en el mundo de la moda, pero Kirsten llega también con una cinta para pensar y que debe generar conversaciones pues toca el tema de la guerra. La película es una cinta contra la guerra y realmente acerca de la humanidad y de qué pasa cuando dejamos de comunicarnos entre nosotros. Pero otro detalle que le llama la atención a la actriz es la manera en que se representa a la mujer en esta cinta. Siento que nunca había interpretado un papel como este y es bueno tener una mujer que hace este trabajo de fotoperiodista como protagonista de una película de acción y no como una damisela en apuros o estresada. ¿Sabes a qué me refiero? Es agradable ver a una mujer como protagonista en una película como esta. Kirsten asegura que se ha inspirado en otra gran mujer para dar vida a su personaje. Bueno, para mí el documental que más me impactó es Under the Wild sobre Marie Colvin. Ese fue el documental del que saqué más para Lee, a pesar de que ella era periodista y no fotoperiodista. Ella realmente encarnaba las cualidades que yo quería aportarle a Lee y luego hice mi propio trabajo personal, hice una combinación de muchas cosas diferentes para crear este papel. Su esposo Jesse Plemons trabaja también en esta cinta y aunque no estuvo en el estreno, Kirsten ha conversado recientemente acerca de él en otras entrevistas. En ellas, ha compartido cómo se conocieron. Fue en el set de la serie Fargo hace casi una década y lo más que señaló fue que se sintió segura con él desde el principio. Ella lo describe como uno de los seres humanos más amables que ha conocido. En Fargo interpretaban a una pareja casada, pero el romance entre ambos en la vida real no se desarrolló hasta un año y medio después. Trabajar juntos no terminó allí porque luego hicieron otras labores juntos y hasta fueron nominados a la vez como Mejor Actor y Actriz de Reparto en 2021 por The Power of the Dog. La pareja se comprometió en 2017 y luego dieron la bienvenida a dos niños, Ennis de 5 años y James de casi 3. La boda fue confirmada en 2022. Es por eso que para Kirsten Dunst, volver a compartir un set con Jesse más que una actuación debe ser como estar en casa.